Cádiz, un lugar precioso, hermoso para uno visitar aquí en España. Tiene unas aguas preciosas. Ya estamos en Cádiz, entrando. Me encantó, me encantó. Es un lugar muy moderno, muy distinto a los otros lugares que fui a visitar. Más moderno. El problema de estos sitios es buscar estacionamiento. Mire aquí, como se ve. Es un lugar más moderno. Muy bonito. Nos vamos a ir hacia la costa. Trato de verán, mira qué precioso. Acá va el castillo. Con el frío que hacía y la gente estaba en el traje de baño y metiéndose abajo. Mira qué precioso todo. Mira qué lindo el castillo. Parece como el morro. Qué lindo. Caminé todo eso por ahí. Una hora y pico caminamos. Es muy grande. Esos son hoteles y apartamentos. Mi hijo sacan la foto. Andar y esta maja aquí. Haciendo cara. Mientras saco unos videos. Ya yo soy una maja de aquí, de España. Qué graciosa yo. Mira qué. Esta es una playa enorme, enorme. Caminé una hora y media y no la caminamos todas. Mira qué precioso eso ahí. Hermoso. Mira qué bello. Ay, Dios mío. Qué lindo se ve. Ese edificio y ahí parece como si fuera el Capitolio. Es como del gobierno. Mira qué lindo. Ay, y estas tapas serranas.